Proempleo es una fundación que nació en 1995. Me propusieron que diéramos cursos de capacitación de oficios para la gente desempleada, para que pudieran tener acceso a un trabajo mejor remunerado. Después de los cursos de capacitación de oficios, empezamos con un curso de Inicie su Empresa. Y en la actualidad ya somos una fundación que es muy exitosa y actualmente casi estamos capacitando a 9.000 gentes al año. En Proempleo atendemos a cualquier persona que desee iniciar o mejorar su microempresa. Lo único que pedimos es que sepan leer y escribir. Y lo que las personas van a esperar cuando llegan a Proempleo es primero un taller de 80 horas de duración en donde van a tener temas de desarrollo humano, administración, contabilidad, finanzas, ventas, estructura organizacional, análisis de la competencia del mercado, para saber si el proyecto, el producto que quieren vender, el mercado lo va a comprar. Los beneficiados pueden acceder al servicio de consultoría cuantas veces lo requieran y por tiempo indefinido. Nosotros ofrecemos capacitación, consultoría, incubadora de empresas, centro de desarrollo empresarial, actualización constante, exposición de nuestros emprendedores en bazares para que puedan vender sus productos o servicios y también en medios de comunicación. Considero que Proempleo es una puerta al éxito porque nos ha asesorado desde que nacimos, cómo hacer la empresa, cómo llegar a ser un producto, de qué manera hacer tu estudio de mercado, de qué manera administrarte, cómo lograrlo, cómo registrarte. Ha sido una guía estupenda, la verdad, eso es lo que yo creo de Proempleo. Actualmente estoy tomando la capacitación por medio de Proempleo para administrar y para crecer, para que sea un negocio próspero. Cuando conocí a Fundación Proempleo estábamos en declive. Actualmente vamos hacia arriba ya con números positivos. Proempleo para nosotros ha sido como el ángel de la guarda, una ayuda de tener idea de qué era lo que estábamos haciendo tanto bien y mal. No sabíamos todo lo que lleva a poner un negocio. Entonces Proempleo nos ha ayudado a eso. Pues la verdad yo no tenía idea de cómo se lleva un negocio. Ya me están dando asesorías de, pues de todo, de administración, contabilidad. Somos un referente empresarial para nuestros emprendedores. Somos un apoyo constante y por tiempo indefinido para todos los empresarios del país. Generar más empleos para que la gente pueda tener un ingreso que les permita tener una vida digna y poder sostener a sus familias. Que vamos a continuar haciendo nuestro mayor esfuerzo para que Proempleo siga creciendo. Hay muchos estados de la República que todavía no estamos y creemos que es muy importante y necesario en todos esos estados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!